Hola que tal gente de YouTube, soy Sebastián Riquelme, yo hoy te traigo un video de cómo implementar sockets en C++ Bueno, todo esto surgió, bueno antes que nada debo decirles que yo soy estudiante de ingeniería civil en informática y telecomunicaciones Y en un ramo llamado redes de datos, nos dieron el trabajo de hacer como proyecto final del ramo un proyecto con sockets ¿Qué es lo que son los sockets? Los sockets son una conexión entre dos computadoras para intercambiar datos a través de la red Eso en palabras simples, así que bueno, en este video lo primero que vamos a hacer es instalar las cosas necesarias para poder hacer funcionar nuestro socket Tuve muchos problemas al intentar hacer esto, pues buscando primero en foros me probé muchas opciones las cuales no me resultaban No me compilaban, tenía distintos errores y no encontraba por qué, incluso recurría a libros y lo que pasaba era que antes se usaban distintas librerías para sockets Por lo cual los libros tampoco me servían ya que estaban desfasados Y así que di con la solución, hice mi proyecto y salió todo muy bien Así que bueno, como les dije en este video solo veremos las cosas necesarias Entonces yo lo que hice para poder hacer funcionar los sockets fue en CodeBlocks agregar un plugin El cual solo supe como añadirlo a CodeBlocks También intenté añadirlo a otro ID que se llama Depse++ Al cual no me fue posible añadirlo, así que yo les voy a enseñar como se hace con CodeBlocks Yo les dejaré este link en la descripción que es para descargar este ID llamado CodeBlocks Nos vamos aquí donde dice Download, The Binary Release Y aquí bajamos acá En mi caso es Windows, también está para otro sistema operativo Como Linux o Mac Bueno, aquí nos elegimos la fuente de la cual la queremos descargar En mi caso yo suelo usar esta, así que voy a abrir esto Esperamos y aquí nos tira la descarga La voy a descargar en escritorio Y no pesa mucho, ok Lo otro que tenemos que descargar Bueno, yo les dejaré el link en la descripción de esto Ustedes bajan en esta página y se van aquí a este botoncito celeste, ok Le dan ahí Esperamos Ese nos debería descargar, ¿no? Bueno, voy a pinchar ahí, ya que no se descarga Ya está Bueno, ahora me tiró la descarga, pero ya lo descargué Bueno, tendremos estos dos archivos El primero es CodeBlocks Vamos a instalar el CodeBlocks primero Y bueno, el min-gw es un plugin que se le agrega A tu Windows para poder compilar el C++, ok También hay que agregar un comando que se agrega en el CodeBlocks, ok Bueno, nos pregunto si queremos iniciar CodeBlocks ahora Le damos en no Next, finish Ok, ahora lo que vamos a hacer es instalar el min-gw Bueno, para que me crean que no funciona sin eso Vamos a ver Vamos a compilar un programita simple Bueno, me tira de inmediato el error de que no hay un compilador, ok Se necesita justamente lo que tenemos descargado, ok Así que, bueno, si te cierras CodeBlocks, por favor Ya que no va a hacer funcionar Lo cerramos Ok Así que, vamos a instalar este Damos en install Continue Y esperamos a que se instale Una vez haya finalizado la instalación Damos en continue Nos saldrá esta pestaña Lo que nosotros debemos seleccionar es aquí El min-gw32-gc-gma El que dice gma-masa, en fin Gma-masa-bin Ok Le damos clic derecho Mark for installation Installation Aplicar cambios Ok Apply Y aquí esperamos a que termine Una vez haya terminado de instalar Damos en close, ok Como ven aquí ya nos aparece en verde Podemos cerrar esto Y si vamos a nuestro CodeBlocks Voy a crear un nuevo archivo Voy a darle en control-s para guardarlo Voy a guardarlo en escritorio Voy a hacer un cpp Hola Y si vamos a hacer un cpp Ok Bueno tenemos que darle Include Y aquí tenemos que darle la tuerquita Para crear el .exe Y que se ejecute La tuerquita con el play Y bueno ya tenemos nuestro hello world Ya tenemos compilando C++ en CodeBlocks Ahora Ahora tenemos que agregar Un pequeño pasito más El cual es el siguiente Lo que tenemos que agregar Se agrega aquí En CodeBlocks En settings Damos en compiler Compilador en español Linker settings Y aquí tenemos que agregar Una frase que yo les dejaré En la descripción Que es esta Libs2-32.a Ok Le damos ahí Le damos en add Perdón Le damos en ok Y ahora ya estaría listo Nuestro CodeBlocks Para compilar un socket Ok En el siguiente video Vamos a ver Como implementarlo Y también como transformarlo A clases O sea orientado a objetos Para que funcione Mejor con cualquier proyecto Que queramos hacer Como ven Yo aquí tengo Ejecutando Mi Mi servidor Ok Así que Bueno En el siguiente Vamos a ver Como implementar El servidor Y clientes De nuestro socket Quédate Para el próximo video El cual te dejaré En la descripción Si es que no te aparece Como sugerencia Por aquí al ladito En la pantalla No te aparece No te aparece No te aparece ¡Gracias!